Pabie desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial en esta emocionante partida que estamos librando a Andrés Fa y yo. Andrés Fa que comanda las fuerzas del eje mientras que a mí me toca llevar a las fuerzas aliadas. Ya sabes que si tú quieres jugar en una de estas partidas no tienes más que dejármelo en la caja de comentarios. Nos pondremos de acuerdo en el juego, ya sea en el Strategic Command de la American Civil War y ese DLC de Wars in America. Ya sea en el de la Primera Guerra Mundial, ya sea en este de la Segunda Guerra Mundial World War o en el de la Segunda Guerra Mundial War in Europe. Nos ponemos de acuerdo en el juego, en el escenario, en el bando y lo jugamos y vemos de subirlo con el tiempo al canal de YouTube. Así lo pasamos todos un poquito mejor porque este juego gana mucho cuando se juega en contrajugadores humanos. Bueno, se convierte en un juego donde ya es bueno, yo diría que extraordinario para jugar. Bien, también recordaros que si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y obviamente a que dejes tu like si te gusta esto. Pero sobre todo a que comentes. A mí lo que más me mola son vuestros comentarios en la caja de comentarios para poder dedicar un poquito de tiempo a responderos y a disfrutar. Que para eso nació este canal, para disfrutar. Bueno, vamos a ver lo que Andrés ha preparado para hoy. Venga, emoción. Submarinos por ahí, lo más probable. Submarinos por ahí, lo más probable. Menos mal que quité el ejército de ahí. Bueno, de nuevo vuelven hacia abajo. Vale, concentran ahí todo. Tres. ¿Podemos probar a liquidar algo por abajo? Bien, 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 bien. Podemos también golpear ahí con el tren. Bendita lluvia. ¡Uf, qué golpe! Estoy perdiendo unidades por empeñarme en tener ese sitio. No sé si es buena idea. No sé si es buena idea. Bueno, parece que van a aguantar un turno más nuestros amigos de... Aquí viene. Aquí viene. ¡Gracias! ¿Colocándose en vías de tren o girando? No lo tengo muy claro. Voy a intentar meter ahí un bombardeo. ¡Oh! ¡Mira dónde hay una escolta! ¿Y ese paraca que hace ahí? No me digas que vas a intentar Turquía. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos a ir rápido hasta aquí! Y ahora vamos a dejar aquí el barco. A ver, déjame ver un momento la diplo turca. no tengo muy claro por qué ha hecho eso bueno veamos bien eso ya queda ahí mejorado venga ahora éste venga vale nombre tuya vamos a meternos ahí un poco aprovechando que llueve vale esto así no más por ahora no más este está tocado vale venga tu fuerza la marcha tenemos un crucero vamos a buscarlo un poquito vale vamos a ver vamos a ver Y ya está. Bueno, pues nada, ahí no aparecen, no aparecen. No hay mucho más que hablar al respecto. Debería de concentrar flota e irme para aquí. No hay mucho más que hablar. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Armas de infantería 2, armas de infantería 2. La aviación, armas de infantería 2. Y vale, hecho. La India, hecho. Venga, empezamos ya con nuestros amigos aquí de China. Es que no nos vamos a mover de aquí. Sí, te vamos a golpear, empezamos con este. Va, ha sido un buen golpe. Por supuesto, eres un ejército, vaya que si te pienso golpear. Va, aquí, uno. No, no pienso ir, ¿eh? No, no pienso ir, ¿eh? No, en China nos da para algo, ¿eh? No, 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 no. Armas de infantería, el antaéreo, me gustaría mando y control, pero creo que es más urgente recuperar ejércitos. Así que vamos a recuperar un ejército. Venga, nuestros amigos de USA. Recupérate un poquito, anda. Vamos a seguir dándole guerra. Ahora. Me gustaría intentarlo, pero tengo miedo a lo que me pueda encontrar ahí. Bueno, veamos. Tú te recuperas. Tú estás a tope. Tú estás a tope. Bueno, vamos a recuperar. Vale Bien Y Oklahoma A plena potencia Vale Vamos por acá Bueno, la verdad es que No necesito a ti Porque No, y a ti también Con estos dos vamos a iniciar La conquista del Perú Bueno Investigación United State Vale, vale, vale Vale No compro nada Pero investigo Vale Y República Socialista Soviética Creo que ya tenemos Infantería 2 Así que vamos allá La verdad es que están casi todos aquí Pues si están casi todos ahí Deberíamos aprovechar abajo Pero me pilla rearmándome Así que Toca rearmarse Así que ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos, ¿en? ¡Gracias! 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 Bueno, compremos. Ejército de choque para allá. Bueno, un turno de transición, básicamente, modernizar el ejército soviético hecho. Vamos a ver un poquito. Los alemanes, 94. Esos son un montón de ellos. Aquí mi amigo Confroa. Muchas unidades de tierra. Qué bien, yo también lo hago. Italia, 18. Mi moral tocada. Japón, 56. Sí que compro unidades de tierra. No tanto de aviación. Ya ves tú, 10 nada más. 10, 2, 6. Y barcos, 19, 7, 22. Investigaciones. Nada y nada. Nada y nada. Nada. Vamos a ver. PPPs. A Japón le hemos dado fuerte. ¿Por qué estará una unidad de paraqueristas aquí? Presa, trincheramiento, no te muevo, amigo mío. Pasemos torno. No. 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 Vale, sí, queremos esos anticarros. Vale, viva México. Marina real, bloqueamos eso. Vale, vale. 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 si le importas muy bien 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 y bien muy bien los soviéticos China, tocará modernizar China en el siguiente turno bueno, pues no ha estado mal tu turno Andrés veamos a ver cómo respondes a esto sin más se despide Pavía desde Cantabria